Se va a venir el centro de Pombo, viene el centro, Bertucci, la primera, le va a quedar a Gómez, Gómez y la media vuelta, muy el callo que le metió, va Gómez, va Gómez, va Gómez, va Gómez, gol, 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 venturini, venturini con la paga esa, la empujó. Y adentro, gol, el naranja señores, tarde o temprano iba a venir la primera que tocó Bertucci, fue para que le quedaran a Gómez que metió un caño formidable en la entrada del área grande y el centro para la cabeza casi fue un tomayacelo, te lo merecías gladiador, te lo merecías Venturini.